Hola, buenas. Me llamo Nelly, soy madre de los niños que vienen a Centro of Raw desde hace tres años. La verdad que estamos privados, encantados con el sistema. Los niños han aprendido muchísimo. A fin de curso es cuando uno se da cuenta realmente de lo que saben, por la manera de tocar el instrumento y de cantar. En el caso de mis hijos, estamos contentísimos. Es algo que aseguramos que funciona y decimos a los demás padres que vengan, que atudan y que prueben. Y nos vemos en Centro of Raw. ¡Gracias!